Uno de los misterios que conmoverá el mundo, eso con ayuda de Dios lo sacaré, seguro, ese mismo, aunque hay mucha oposición hoy que me conoce, no personas normales, curiosas del internet, no, no, sociedades, reyes, vaticano, logias satánicas, que me conocen. Entonces, saben que el propósito mío, con ayuda de Dios, es desparatar ese orden satánico mundial, desparatarlo. Hay un texto en la Biblia que define la siguiente, lo mismo digo yo, pero en gran escala. En la primera carta de Juan, Juan es un apóstol que escribió el Evangelio a Juan y otras cartas, en el Apocalipsis, escribió también, inspirado todo. Pero en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, si no me equivoco, él dice, para esto fue manifestado Jesucristo, o sea, para esto vino a la tierra Jesucristo, ya vivía en los cielos millones de años, era la primera creación de Dios, un ángel natural, impresionante. Para esto, dice el texto, fue manifestado Jesucristo, y sigue escribiendo, para desbaratar las obras del diablo. ¿Y qué significa eso? Que todo lo que, el diablo, bueno, estos ángeles rebeldes, Lucifer y todo esto, toda esta maraña, han creado destruirlo todo. Y es fácil, para mí no será problema, gracias a Dios es fácil. Un solo descubrimiento a la luz pública, uno solo lo sabe, que es así, derrumba todo. Un solo, parece increíble, que es una cosa que, por eso se han preocupado de influir en el gobierno norteamericano, que los gigantes que sacaron dentro de rocas, y les estoy diciendo que ya en Afganistán, en Banejar, en Irak, se destruyeran o se lo llevarán a la área 51 de Madrid. Y que, la UNESCO se ocupó de que ya hace algunas décadas, y hay documentos oficiales que lo muestran, que están seguidos en internet montones, que todos los esqueletos que habían encontrado en toda la Tierra, estaban en cajas, esqueletos de adiós de 20, 30 metros, o eso, un baú gigantesco, fueran quemados todos en silencio, sin dar cuenta de los medios de publicación. O sea, como ven, hay detrás mucha gente y muchísimo dinero, incluidos los vaticanos. Incluidos los vaticanos, que ya veréis, que muchos de estos cuerpos con gigantes centros, y con cuerpos de demonios, los padres, los cuerpos de demonios, quiere decir, la gente tiene la idea, claro, no le ha enseñado nada por la hora, la gente tiene demonios, le han pintado a la iglesia siempre esos padres místicos, ¿no? Con una coronita, los santos, con un disco solar, que era igual que hacen los budistas, ¿no? Las religiones paganas, el dios sorda, detrás, que no tiene que ver con... No me imagino yo a la apóstola con una coronita así, un brillante, un aro aquí. Todo eso son símbolos paganos, ¿no? Pero claro, la iglesia católica ha procurado crear y ordenar iglesias, catedrales, monasterios, en donde había cuerpos y los raíces esos. Por eso jamás, jamás, enseñaría de buena gana donde están esas rocas, que va el papa y otros a adorarlas y a hacer sacrificios. Eso lo sacaría. Eso ya, descontado, que con eso, solo eso, es simple, ¿no? Ya derrumba todo. Todo un sistema satánico. Porque ya la gente despierde. ¡Hostia! Mira la gente, dice lo que decían. Mira qué criminal. Así desaparecían millones de niños y los medios de silencio. ¿Sabe que cada año desaparecen millones del planeta, de todo este reloj, de mujeres, niños y niñas, y los medios no dicen ni palabras? ¿No les parece raro que no sea eso noticia? Es como decir, en tres o cuatro años toda la población española ha desaparecido. No queda nada más que casas y niñas. ¿Sería normal? O diría gente, bueno, se han hecho viejos, se han ido, se han ido al extranjero. Y ha quedado toda la España despoblada, no hay nadie. No me diga que sería normal. Algunos dirían, sí, es normal. Y a veces poblaciones antiguamente se iban de polvo y dicen, sí, narices. ¿Y dónde están esas personas que se han ido? Ah, pues se han cambiado de nombre, se han ido por él. Han mentido constantemente a la raza humana. Y con ello se han beneficiado la Unesco, el Vaticano, que la Locke, que los satanistas, que los no sé qué. Miles y miles de millones. Porque el Banco Mundial, como dice Karen Hurt, lo digo esto que son extractos, como flags luminosos. El Banco Mundial dijo Karen Hurt, que era esa cuadra del Banco Mundial, que la echaron cuando Dios se asustó, que eran demonios materializados los dueños de la Unesco. Es lógico. Satanás, dice la Biblia, es el gobernante de este mundo. El Dios de este sistema de cosas. ¿Qué para Satanás y sus demonios han caído 10.000, 100.000 millones? Papel. Pueden hacer diamantes, oro, trillones de dólares. Papel. Comprar a gente. Hoy la gente se compra o se vende con dinero. Pero vamos al punto que voy a decir ya. Destruir todo un sistema satánico es pan comido para mí. Podríamos pensar, bueno, que con un ejército, no, no. No voy a emplear ningún arma. La verdad. La verdad. No dice Jesucristo que conocerán la verdad y la verdad los libertará. La verdad, la verdad libertará. Porque la gente abre los ojos a la gente y dice, Dios, todo el mundo, todo el mundo. ¿Qué es esto? ¿Qué hacen? Nos han ocultado esto. Mirad esto. Voy a decir algo que han ocultado. De las muchas, que tiras sagré todas. Pero una muy especial. En los viajes a la luna de la NASA, desde el año 50, ya mandaban los primeros satélites artificiales, ¿no? Y ya a la luna era su meta principal en principio, luego fue a Marte. Y a la luna, pues mandaban módulos lunares. Ya llegaron hasta la órbita de la luna y luego dar vuelta orbitando la luna. Porque tenían interés la NASA, se lo olían. ¿Qué hay en la cara oculta de la luna? Porque siempre la Tierra ve media cara de la luna. La cara que se oculta en la Tierra, que da el sol. Y la otra cara no se ve, porque la luna no hace este cielo como la Tierra, sino así. Entonces, ¿qué tenía en la otra cara? ¿Qué habría? A ver, porque si era. Y cuando mandaron módulos lunares, se asustó. Y dijo, ¡sí, Dios mío! Que había pequeñas poblaciones artificiales, como pequeñas, pequeños poblados. Y van ahí mil decenas. Y lo más que más sorprendió es una nave gigantesca. Artificial, como una raqueta, como la amplia de la NASA, pero gigantesca la luna. Se calcula el cálculo aproximado de que esa nave podía meter en dentro toda la población de Nuevo York. Claro, mirón. ¿Qué hacía una nave en la luna? Pero más sorprendente, y antes que aquello, una pirámide en la luna. Casi más grande que la de que otra. Aquí van los esclavos egipcios a hacer una pirámide en la luna, ¿no? Y son capaces de decir, no es que eran astronautas, eran una mente muy... Hicieron un raquete y viajaron a la luna y a Marte. Y la gente a Moe se los creyó todo. Es que eran ingenieros los egipcios, fíjate, oye, eran sabios. No tenían ni papel para hacer plano. No había papel. No había madera, no existían árboles. No podían tener rodillos de nada. No había hierro. No podían picar ninguna piedra, ni pulirla menos. Había el cobre, no había nada. Cuando los esclavos llegaron a Egipto, se sorprendieron. Eran nómadas, como en todos sitios, como con los que llegaron a Sudamérica, a Nuestra América. De casualidad, muchas veces. Vieron, anda, esto es difícil. Y los catalogaron como templos de dioses. Claro, pues esto humano no puede haber lógica. Esto no lo ha podido hacerse humano. No podían trabajar. Lo que hacían los trabajos de los esclavos eran ladrillos de barro y paja. O sea, cogían barro, picaban con los pies un poco de agua y un poco de agua. Y hacían un molde con un poco de barro hasta secado al sol. Esa era la gran ingeniería del Egipto. Y los esclavos eran hebreos, no eran egipcios. Todos sin manutía. Y volviendo a la luna, hallaron esa nave. Y ya tenían la meta general de entrar en esa nave. Pero claro, hicieron miles de fotografías de todos los ángulos. En el modo lunar es todo. A ver las dimensiones, las caras, las entradas de la nave y tal. Hicieron varios viajes. Ya el primer viaje, lo primero que era la meta es sacar todo lo que pueda decir. Todo. Primero fotografías de todas las naves, de todos los ángulos de cada rincón. Y luego, todo lo que podían, de material, sea electrónico, sea lo que sea, que pueden transportar al mundo lunar a la Tierra. En silencio, los medios de televisión, ni palabras de eso. Y claro, la sorpresa más grande fue que en el modo lunar se hallaron en una de las cabinas, dentro, una mujer. Usted tenía una mesa. Hostia. Pero claro, estaba en estado de inoxia. No estaba muerta, no estaba vía. Como están los gigantes de Andorocas de Rincón. Que estaba paralizada, vamos. Pero que estaba perfectamente conservada. Y entonces enseguida, con una astutia, menos mal, uno de los astrológicos empezó a hacer con una cámara portátil filmaciones de la mujer. Se había con un vestido, desnuda, sin más, un vestido muy coludido. Y vivía un arquilugio en la nariz, en la boca, en los ojos, para que no se deteriorara, porque llevaría miles de años allí. Pero estaba perfectamente conservada. Con una capa de barniz, por los pelos, por el cuerpo, para que la piel y tal no se perjudicara en nada. Perfectamente conservada. Y se la llevaron en el modo lunar. Y en el modo lunar hicieron varias filmaciones de esa mujer. Y en la NASA y tal, hicieron miles de análisis de sangre, de piel, de ojos, de lo que quieran. Miles. Y radiografía 10.000. De todos los cuerpos, de cada dedo, de cada ojo. ¿Por qué no dijeron nada a los medios? ¿Por qué lo ocultan todo? ¿Por qué jamás han enseñado en la NASA directamente filmaciones que entraron en una de las poblaciones, Aldrin y Elvin, en una de las poblaciones subterráneas, el otro se quedó en el modo lunar. Entraron y la filmaron. Gigantesca, una de abajo de tierra. Construcción antigua. Y por fuera hay montones. ¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué lo ocultan? ¿Por qué? Eso es un crimen. Es una atrocidad. Es que están diciendo, a la mañana no tienen la ley de saber esto. ¿Y quién le dice eso? Del Banco Mundial, del Vaticano, de la logia, de los satanistas. Le dicen, esto es peligroso. Si la gente sabe esto, empieza a pensar, señores, ¿hay algo fuera de la humanidad? ¿Quién es? ¿Y quién es ese algo? ¿Y qué hace allí? Empiezan a estudiar. Mejor es que no lo sepan. Pero ya era demasiado tarde porque habían filmado y alguien con arco de la NASA hizo viral en los medios de Internet las filmaciones de la Luna, de las naves de la Polo 20 que entraron varias veces porque no podían cargar todo y se encontraron muchas cosas que ya diré que son sorpresas. Pero esa mujer está. Yo diré, lo digo, me anticipo. No a un anónimo, ni a gente interesada, ni a curiosos. Eso no vale para nada. Porque esos curiosos seguirán siendo curiosos. Es un anónimo, anónimo. Y medios televisivos ahora, hoy por hoy, ni uno, ni mencionar mi nombre, le tienen prohibido. Ni uno. Pague lo que pague. Mira que no quiere saber ese tema. Tabú. Y el otro tema menos, extraordinario. El medio televisivo, general, para entender a la gente. Y el que los paga, manda. Y si el banco mundial financia a todas las tribunales del mundo, le dan un listado y le dicen, mira, este tema, este es personal. Este no, y este tampoco. Llama a este y a este, o a contesta con este, invítale. O sea, le dan lo que tiene que tener. Muchas veces se extraña la gente, es curioso, ¿no? Que en Corea Norte, que es la dictadura más ferra y más negra del planeta, que la gente son, han hecho ya, y son robots. Robots. Ya son robots humanos. Ya no son personas. La población entera. Claro, es un dictador cruel en extremo. El que mete a la cárcel hasta los bebés en la cárcel. De por vida. O sea, son máquinas. Ya no piensan. Está prohibido pensar. Para él, ya está. Que el tílones es un dios. Es el sagrado. Es el inmortal. Es el dueño de todas las vidas. Y ya la gente... Y se rían cuando dicen que hay que reír. Y aplauden. Cuando dicen, y como robot. Y aplauden y todo. Todo sabe. Y todo. Cada vez que aparece el hombre... Porque sabe que si no tomen, el mismo día la cárcel 50 años o 100. Han hecho máquinas. Y es lo que estos seros proyectos tienen que hacer con la humanidad. Máquinas. Que no piensen. Que vean fútbol. O cuando vean partidos de ping-pong. O de tenis. O lo que sea. Que la gente no tenga ni que pensar. Solamente muevan la cabeza al son de la pelota. ¿Entienden? Y nada más. Han hecho con la humanidad eso. Y por eso el temor de que aparezca yo como gran monarca. Da pánico. Y lo bueno de todo. Es que esta gentuza. Pueden eliminar al que quiera. El dinero manda. O sea, dale tú a un par de asesinos. Tres o cuatro. Dice, toma. 50.000 pavos. Para cada uno. Este tío que desaparece. Y ahora después ya no existo. Y lo bueno que tengo. Y lo digo con fastancia. Gracias a Dios. Que cada vez que la han intentado. ¡Uh! Noticias. ¿Y qué ha pasado? Que el avión se ha estrellado. Que iban los cuatro. Hostia. Bueno, bueno. Vamos a ver en el tren. El tren se... No. Han desaparecido. Sí. Salieron del tren. Cogían un coche de alquiler. Y el coche se estrelló en la autopista. Han muerto los cuatro. Hostia. Y ya empezaron a extrañarse. Pero lo bueno del asunto. Y lo digo. Que eso ya saldrá en su día. Como gran historial. Que los que los pagaban. Las no atacó el corazón. Al que pagaba. El asunto. Quizá muerto también. Así que. Me han cogido el pánico. Me han cogido el pánico. Y eso. Gracias a Dios. Lo cual me dice. Adelante. Tenemos. Yo tengo un equipo muy grande. De amigos. De los colaboradores. Se denomina. Los guerrilleros del comandante. Que dieron Alberto Manosa. El de la monarca. Y nuestro lema al final. Parece un poco cómico. Y lo es. Pero alegre. Nuestro lema. Después de dar cualquier debate. De cualquier cosa. Es ser. A puré Dios. Que son pocos y cobardes. Y es verdad. Que son pocos cada vez menos. Y cobardes. En cantidad. Conocerán la verdad. Recuerden esa frase. De reluidad. Y que va a pasar. Con la humanidad. Que lo libertará. Ya no serán más robots. Que aplaudan. Y sonrían cuando dicen que hay que sonreír. Serán personas. Hechos a la imagen de San Juan de Dios. Libres. Para siempre.